curiosidades del internet hombre migró en busca del sueño americano para él y su esposa pero terminó encontrando el amor en su jefe dice un hombre migró rumbo a los eeuu en busca del llamado sueño americano pero el destino le tenía planeado otro distinto y terminó casándose con su jefe se trata de ángel giovanni donaciano quien dejó tampico méxico quien dejó en tampico méxico a su pareja e hijos con la promesa de buscar un mejor futuro e ingresos en el país norteamericano fue así como empezó a trabajar en una de las empresas de california en eeuu donde conoció a james el estadounidense que estaba encargado de supervisar su labor debido a la cercanía de su labor y con el tiempo que pasaban juntos el amor surgió entre ángel y james quien comenzaron una relación amorosa tras varios meses de relación el mexicano se unió a matrimonio con el estadounidense quien automáticamente comenzó los trámites para darle la ciudadanía su relación ha causado opiniones diversas en redes sociales donde unos lo apoyan el amor es amor sin importar el género a veces las apariencias se oculten el verdadero yo y espero que sean muy felices juntos mientras que otros usuarios aseguran que todo lo hizo por los papeles como se le ocurre dejar a su esposa e hijo y en peores cosas vendrán sin importar los comentarios la pareja la pareja se muestra muy feliz por su unión legal usted qué opinan lo hizo por papeles lo hizo por amor yo opino que lo hizo por los papeles del méxico y eso está arreglado con la mujer dale yo me lo dejo un div para un buen futuro mami pero después te traigo para acá para eeuu y suerte con ese gringo que no me gusta esto es lo que está pasando en las redes